T-T-T-T-Serio Music Marisa, Marisa, Marisa se fue y me dejó Marisa, Marisa, Marisa se fue y no volvió Marisa, Marisa, Marisa vuelve a que te quiero ver Marisa, Marisa, saber si vas a volver Eres la que quiero, eres la que adoro Sin ti mi ser no vale, Marisa lo juro Eres mi ambición, mi mayor tesoro Desde que te fuiste, cada noche lloro Noto que ya no soy el mismo Marisa lo ves Me vuelvo flaco, solitario cuando era fresco El silencio me invade, tus recuerdos agarren Ando dorrando en cada esquina, pregunte a mi padre Marisa, mi niña, vuelve que tu loco te extraña Mi vida, oh mamá, porque los rumores te engañan Marisa, Marisa, Marisa se fue y me dejó Marisa, Marisa, Marisa se fue y no volvió Marisa, Marisa, Marisa vuelve a que te quiero ver Marisa, Marisa, Marisa y saber si vas a volver Yo quiero que tu sepas que sin ti no puedo más Vuelva por favor Yo quiero que tu sepas que sin ti me siento mal Dime cual fue mi hielo Me siento enamorado Dame un trago de tu amor Que contigo quiero estar Y olvidar el dolor Mi corazón Está lleno de temblor Me mata tu ausencia Y la soledad Marisa, Marisa, Marisa se fue y me dejó Marisa, Marisa, Marisa se fue y no volvió Marisa, Marisa, Marisa vuelve a que te quiero ver Marisa, Marisa, Marisa y saber si vas a volver Cuando el amor se desvanece Se convierte en algo triste y pobre Es mi Chupón de tus reino Rolimba Serio Mince Esos pasorosos amigos Que han pasado aquellos momentos Que en sus corazones Y en sus vidas No van a olvidar Serio Mince Mister Bala Ja, Merci Ja, Yoro Gang BBS Music Eyo, Black Dues Talk Que el amor se desarrolla Nos��olas Dues Talk Mince